A doña Irma le asesinaron un hermano en septiembre del año 2016 en el cantón El Castaño, municipio de Caluco, Sonsonate. En esa época, junto a su esposo e hijos, huyeron porque persistían las amenazas de pandillas. Los fuimos, un asunto que pasó que mataron a mi hermano, los fuimos. Así luce ahora El Castaño, tras la intervención policial y militar en la zona, capturas de varios criminales y con la coordinación de la misma comunidad. Las familias regresaron a sus viviendas. Su vida parece tomar un rumbo diferente. Nosotros nos sentimos bien protegidos con la autoridad y nosotros sentimos que nunca los vayan a quitar porque así como los tocó, se miran gente, dicen, pero primero es que aquí nunca vaya a suceder otra cosa, igual a eso que pasó. La presencia permanente de los agentes de seguridad les permite dormir tranquilos. Incluso se ven niños jugando fuera de sus casas durante el día, pero no todo es color de rosa para estas familias, ya que al salir del cantón a trabajar, temen recibir represalias de parte de las pandillas. Cuando alguien sale y a sus trabajos haya todavía señas, entonces esperamos que así sea, haber un cambio. Según la policía, no se reportan mayores incidentes desde el éxodo de familias en este lugar, en el que trabajan grupos de dos policías y tres militares las 24 horas del día. Creemos que si mantenemos este trabajo, la comunidad va a seguir respirando de aire puro, de la seguridad. El cambio tras un año y siete meses de aquel suceso es evidente en el centro escolar de la zona, que se quedó con seis estudiantes debido a las amenazas. Cerró con 73 en 2017 y arrancó 2018 con 115 estudiantes matriculados. Con imágenes de Erick Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.